¿Cómo se crea? L. Park, claramente, Triplemanía 31 se nombra con Rush, junto con Rush, ante la baja de pagarlo, la gente lo nomina, todos lo nominan, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la tiene la señora Marisela y la tiene Dorian Roldán, ellos son los únicos que tienen la realidad y que pueden decidir si yo entro o no entro. Es una ilusión participar dentro de esta Triplemanía 31 y ¿por qué no la rivalidad que ya de fin por fin, contra el Rush? Pues yo te voy a ser bien sincero, aquí el público es el que manda, yo no, y si el público quiere que yo esté enfrentando a Rush, así va a ser, y así va a ser porque yo y mi familia, gracias al público, nos alimentamos, comemos carne, entonces no debemos de ser malagradecidos quien nos da de comer, y es el público. Y lo mismo este mensaje se lo mando a Dorian Roldán y a Marisela Peña. El público quiere esa pareja o rivalidad, deben de meterla, deben de meterla. Yo aquí estoy, como dijo Pimpinela, yo aquí estoy, no me agarran porque no quieren, yo aquí estoy. ¿Es una rivalidad que te invitaría con tu padre y por supuesto participar en una Triplemanía apoyando a tu papá en la esquina? Claro que sí, es un evento muy grande, como lo menciona mi padre, un evento importante para todos, porque como tú lo mencionas, estaría padre en una Triplemanía, estar en una esquina de mi padre. Ya hemos estado en Rey de Reyes, ya hemos estado en grandes eventos, pero no en una Triplemanía, y estaría de lujo estar los tres juntos. Pues creo que es más que el sueño de niño, ¿no? Como yo lo decía, en una vida tan importante. Sí, sí, nosotros somos una real familia, somos una familia muy unida, tanto arriba del ring como abajo. Y nosotros siempre vamos a estar apoyando a papá en las buenas, en las malas, en todo momento. Para eso estamos, estamos en el apoyo de él. Y vamos a contar con el apoyo de la gente, como lo está haciendo, para que se cumpla ese sueño que quiere la gente, de verla, que culmina la rebeldad que vale oro de Rush y Alia Park, y se va a poder con el apoyo de la gente. ¿Qué mensaje se le envía a Rush? A Rush no, a Rush no. A Rush, como quiera. El mensaje se lo mando a los de AAA. El sol no se puede tapar con un dedo. La gente, no nomás es uno, ni dos, ni tres. Son miles de gentes que quieren que yo esté en esa función. Así que, no se hagan ciegos. Como dijo John Cena, you can see me, aquí estoy.